El USS Enterprise, uno de los barcos con más renombre de la guerra, tanto por sus acciones como por sus condecoraciones. El Enterprise, o el Grey Ghost, como le decían los japoneses, logró causar bastantes estragos a la flota nipona, y hoy hablaremos de su historia, así que comencemos. Puesta en grada el 16 de julio de 1934, y lanzado finalmente el 3 de octubre de 1936, el USS Enterprise desplazaba 19.800 toneladas y 25.500 a plena carga. Al inicio tenía 246 metros de eslora y tenía una manga de 33 metros. Luego de una modificación, estas medidas aumentaron a 252 metros de eslora y 34 de manga. Podía alcanzar los 32.5 nudos y tenía un rango de 12.500 millas náuticas a 15 nudos. Fue uno de los 14 barcos elegidos para tener un radar, y tenía un armamento de 8 cañones de 127 milímetros en montaje simple, 16 cañones de 28 milímetros en montaje cuádruple y 24 ametralladoras calibre 50 para antiaéreo. Podía cargar 96 aviones y contaba con tres elevadores, uno en prueba, otro en el medio y otro en la popa, además de contar con dos catapultas en la prueba. Estuvo siempre asignado en el Pacífico, primero en San Diego y luego en Pearl, y se encargaría de llevar aviones a las bases estadounidenses en dicho océano. Para la mañana del 7 de diciembre, el Enterprise estaba de regreso en uno de estos viajes de carga. Para su fortuna, fue retrasado por el mal clima, por lo que llegó un día después de lo planeado. Lance 17 de sus aviones, que debían aterrizar en la isla de Ford, sin embargo, cuando llegaron a Pearl, estaba bajo ataque, por lo que siete de sus aviones fueron derribados por fuego amigo y por los japoneses. Luego de informado de la constitución, se le ordena de atacar a la posición donde supuestamente estaban los portaaviones nipones. Sin embargo, la información fue errónea y los bombarderos regresan al Enterprise. Los cazas por otro lado, se dirigen a Pearl, donde tres más son derribados por fuego amigo. Llega Pearl para el aprovisionamiento y en la noche del 8 de diciembre, se arpa para defenderse de un posible ataque japonés, el cual no ocurre en las islas hawaianas. Pese a ello, se encuentra con el submarino I-70, el cual el Enterprise hunde el 10 de diciembre. Iniciado febrero de 1942, la fuerza de tareas 8, en la que estaba el Enterprise, ataca a las islas Marshall, hundiendo tres buques nipones y destruyendo varias instalaciones terrestres y aviones. Al mes siguiente, el Enterprise ataca el Pacífico Central, volviendo a dañar estructuras en Wake y Marcus. Vuelve a Pearl para pequeñas reparaciones y vuelve a salir junto con su escolta el 8 de abril, para reunirse con el Hornet y darle la cobertura en su misión de lanzar bombarderos B-25 desde su cubierta. La fuerza fue detectada, pero los aviones no, y la misión se completó con éxito. Cinco días después, se arpa rumbo al Mar de Coral para dar apoyo en la batalla que se estaba librando, pero llega tarde el enfrentamiento, por lo que no logró hacer nada. Realiza algunas fintas junto con el Hornet cerca de las islas de Nauru y Banabá. Estos movimientos retrasaron la invasión japonesa a las islas. Realiza el 26 de mayo a Pearl para una preparación intensa, ya que estaba a punto de enfrentarse cara a cara con los portaviones japoneses en Midway. Sale de Pearl el 28 de mayo junto con el Hornet y sus escoltas. Un par de días después se les unió el Yorktown. Los tres buques hermanos se encontraban listos para defender Midway a toda costa. La batalla comenzó el 4 de junio, con un bombardeo nipón sobre la base. Varias olas de aviones americanos son lanzados contra los portaviones japoneses, sin ningún impacto positivo para los americanos. No fue hasta que por fin aviones del Enterprise logran impacto sobre el Akagi y el Kaga, ambos fueron deshabilitados y más tarde hundidos por sus destructores. Por otro lado, los aviones del Yorktown logran importar en el Soryu, hundiéndolo también. El Hiryu, único sobreviviente japonés hasta el momento, lanza sus aviones contra el Yorktown, hundiendo el portaaviones americano. Sin embargo, aviones del Enterprise y sobrevivientes del Yorktown logran impactar al Hiryu, hundiéndose a los portaaviones y pilotos más experimentados de Japón. Al día siguiente, nuevamente los aviones del Enterprise hunden el crucero Mikuma. La batalla fue una rotunda victoria para los Estados Unidos. Los cuatro portaaviones y sus pilotos experimentados habían sido aniquilados, al igual que un crucero y 272 aviones, a costa de un portaaviones por el lado americano y un constructor, además de 113 aviones. Luego de un descanso para mejoras de un mes, el Enterprise zarpa el 15 de julio rumbo al Pacífico Sur, para apoyar a las tropas en las Islas Salomón. Sus aviones empiezan a sobrevolar la zona desde el 8 de agosto y el 24, detectan una gran cantidad de barcos japoneses, por lo que el Enterprise y la Fuerza Tarea 61 van al ataque, logrando hundir al portaviones Ryuju y frenar el intento de desembarco japonés. Pero el Enterprise es alcanzado por tres bombas, sufriendo graves daños. Control de daños entra en acción y logra mantener a portaviones a flote hasta llegar a Hawái el 10 de septiembre para reparaciones permanentes. Terminan el 16 de octubre de 1942 y para el 25 ya están nuevamente involucrados en un combate. Junto con el Hornet y la Fuerza Tarea 61, atacan a las fuerzas japonesas en la batalla de las Islas Santa Cruz. Sus aviones logran impactar en los portaviones japoneses, pero estos también logran impactarlo con dos bombas. La batalla finaliza con un portaviones y un destructor americano hundido, pero la batalla dio tiempo para poder reforzar las defensas en Guadalcanal y en el aeródromo de Henderson Field. Con el Hornet hundido, el Enterprise queda como único portaviones estadounidenses en el Pacific. Su tripulación no desmoralizada pone en la cubierta Enterprise vs Japón, pero ¿realmente podrá aguantar solo el portaviones? Un solo portaviones de flota y la US Navy contra toda la Marina Imperial Japonesa. Su avance parece haber parado, pero todavía no han visto lo peor. ¿Podrá sobrevivir a todos? Lo veremos en el próximo vídeo, por lo que suscríbanse para no perderse nada. E aí E aí